En cuanto el coronavirus sigue amenazando peligrosamente a California, los contagios siguen aumentando de una forma, Adriana, alarmante. Así es, y la situación es muy preocupante. Y nos vamos en este momento con Rosa María Orbea, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Rosy, vamos contigo. Así es, Adriana, muy buenas tardes. Mira, lamentablemente nos vemos en la calle, en cada esquina. Historias realmente dramáticas. Familiares, amigos han muerto por coronavirus y los contagios van en aumento, lamentablemente. California rompe nuevamente el récord de coronavirus en un solo día con más de 42 mil casos. Los condados de Los Ángeles, Orange y San Francisco rompen récord de COVID-19 a medida que se reducen los espacios en los hospitales. La comunidad resiente las muertes de amigos y familiares, como es el caso del yerno de Catalina Hernández. Llegaron los doctores, le pusieron oxígeno, le pusieron todo lo necesario y gracias a Dios, allí está mi yerno. El estado de California ahora tiene un promedio de casi 33 mil nuevos casos de coronavirus. Expertos en salud recomiendan a la comunidad qué hacer cuando un enfermo contagiado se encuentra dentro del hogar. Personas asintomáticas y las personas con síntomas ligeros se recomiendan 10 días de aislamiento. Si en las últimas 24 horas no ha tenido síntomas de fiebre, no ha tomado medicamentos, la persona se siente bien, recomiendan 10 días los asintomáticos del último día que se hizo el test. Los días festivos están más cerca y las reuniones familiares encienden las alarmas de contagios. Uno de cada cinco pacientes que se le hace el test, el segundo test, puede ser un falso negativo, que es negativo pero realmente es positivo. Entonces, por esa razón, no se está haciendo el segundo test. Así es como dice este médico, pues lo más importante es que tomemos precauciones porque hay personas que no tienen síntomas y eso es lo más grave, que pueden estar por la calle, yendo a trabajar inclusive y no sabe que está contagiando a todo mundo que lo rodea. Regreso con ustedes al estudio.